Hola a todos, mi nombre es Luisina Golosetti, yo soy coordinadora de la Incubadora de la Fundación Iniciativa. La Fundación Iniciativa es una institución de la ciudad de Rosario que hace un par de años que va a estar trabajando en distintas temáticas, entre ellas el emprendedurismo. Vamos a estar participando de la Semana del Emprendedor con un evento que se llame Pitch Perfect, en el cual los emprendedores pueden postularse entrando en nuestra página web fundacioniniciativa.org barra incubadora. Ahí pueden encontrar el formulario de inscripción y los 6 ganadores tendrán la posibilidad de presentar sus emprendimientos ante inversores privados.